Ven a mí Y en cuerpo y alma me diste placer, mujer Quiero estar junto a tu lecho en esa noche invernal Como un hoguera tú me prenderás Con todo el fuego que hay en tu mirar, mujer Sé insaciable de amarte Sé que tú me apagarás Sé detenerte en mis brazos Sé de tu sensualidad Quiero estar junto a tu lecho en esa noche invernal Como un hoguera tú me prenderás Con todo el fuego que hay en tu mirar, mujer Sé insaciable de amarte Sé que tú me apagarás Sé detenerte en mis brazos Sé de tu sensualidad Sé que tú me apagarás Sé que tú me perdes Música Gracias.